Muy buenos días mis estimados profesores, queridas autoridades, personal en general, bienvenidos al día de hoy a la charla. Específicamente vamos a tratar la documentación que necesitamos para elaborar lo que son diapos, adaptaciones curriculares, los planes de seguimiento, pues vamos a dar cierta información que va a ser muy necesaria para ustedes de las guías que hoy en día el Ministerio de Educación pues está trabajando y sobre todo pues es una guía muy efectiva, muy resumida de lo que nosotros como docentes necesitamos. Antes de darle el inicio pues bienvenidos, espero pues de que las personas que están en el régimen Costa estén muy contentos, muy tranquilos de dar el inicio pues a las clases virtuales con muchas ganas y muy motivados pues de dar a conocer sus nuevas habilidades en la tecnología. Por esto también pues les quiero comentar que Ilan ha pensado en ustedes y ha decidido realizar un curso de estrategias innovadoras que tienen que ver completamente con la tecnología, muy fáciles de utilizar y sobre todo de que ustedes lleguen a la concentración, a la atención de los estudiantes mediante recursos tecnológicos. Recordándoles pues que esta modalidad que hoy en día vamos a practicar, vamos a explorar, vamos a experimentar, tiene que ver muchísimo con que yo lleve de la mano mis recursos, así como cuando voy a clases llevo mis libros, llevo mi apuntador, llevo mis materiales pues obviamente ya prediseñados para impartir una clase de alto nivel, es lo mismo, cuando yo esté en modalidad en línea pues debo de llevar mis herramientas, mis estrategias y mis recursos para poder obtener un resultado completamente significativo. Este curso pues tiene un valor de 20 dólares, es toda la semana, ustedes se pueden inscribir, igual van a tener la información por parte del chat, con los horarios pues obviamente que se ven al transcurso del tiempo y será para la siguiente semana. A partir del mes de junio pues van a trabajar ustedes, los que deseen obviamente ingresar a este curso, es muy bonito, es muy didáctico y sobre todo van a aprender cómo realizar este curso, van a aprender cómo realizar juegos, videos muy interactivos, aplicaciones fáciles, obviamente con un software gratuito para que ustedes puedan tener como herramientas y sobre todo pues un portafolio digital. Bueno, yo por mi parte doy la bienvenida con Ilan, como ustedes saben pues hay varios lugares de capacitación con Ilan y hoy me ha tocado dar la bienvenida, me ha tocado darles a conocer el nuevo curso pues que se va a abrir la siguiente semana y también ser la moderadora el día de hoy, estoy muy dispacita. Bueno, voy a compartir ahora lo que son las diapositivas. La temática en educación inclusiva es muy bonita, es muy importante, lo que sí debemos de armarnos de mucho amor, de mucho cariño con los estudiantes que nosotros vamos a ayudar y a sobre todo a darles un progreso en todas las áreas que debemos de trabajar pues, ¿no? No solamente aquí forma parte la área completamente académica, sino que tenemos que trabajar el área emocional, pues obviamente el área cognitiva, el área física, el área social. Específicamente lo que es en el área social, hay muchos de los estudiantes con necesidades educativas no asociadas a una discapacidad que necesitan de nosotros, necesitan de nuestras técnicas de relajación, que necesitan de nuestras técnicas de apoyo para lograr insertarse en esta sociedad que aún no comprende lo que está ocurriendo con ellos. Entonces, la idea de la educación inclusiva es que nosotros tengamos, como el doctor cuando vamos a la consulta, ¿verdad? Le pregunta, bueno, ¿y su nombre cuál es? Número de cédula. Entonces, digita a la computadora y guau, salió la historia clínica la última vez sobre qué lo trató, lo atendió, lo recetó, si tiene alguna alergia. Entonces, lo que son estos documentos, especialmente el DIAT, el documento individual de adaptación curricular, es eso, es nada más ni nada menos, pues, es que la historia, la historia del contexto, no solamente del contexto familiar, sino la historia de un contexto psicopedagógico, de un contexto pedagógico y un contexto curricular para que, oh, bueno, pues a mí me tocó hoy estudiante con un trastorno del espectro autista, ok, este es el número, del nombre del estudiante. Voy a hacer la observación, voy a hacer la lectura, las recomendaciones, lo hábil que es el estudiante y de dónde yo puedo partir. ¿Qué es lo que me dijo mi compañera anterior o mi compañero anterior que él logró y qué es lo que yo voy a lograr? Luego, pues, vamos a ver algo de las adaptaciones curriculares, ejemplos, ejemplos completamente, lo que tiene que ver con el plan de monitoreo también, porque recuerden de que el éxito no es, ah, sí, yo tengo el DIAC, sí, yo tengo la adaptación curricular, la intención es el monitoreo, el seguimiento que nosotros podamos dar a estos chicos, ¿no? Y tener nuestros recursos completamente para poder ayudar. Ahora sí, voy a hacer el compartir la pantalla, listo. Como ustedes saben, la temática del día de hoy son estrategias para realizar documentos, ¿verdad? Para estudiantes con necesidades educativas especiales. Mi nombre es Ruth. Listo. Vamos a ver, les hablaba hace un momento de la documentación que nosotros debemos tener. Aquí tenemos el famoso, adorado y amado DIAC, que es el documento individual de adaptaciones curriculares y AC, ¿no? Las adaptaciones curriculares. ¿De qué se trata el DIAC? ¿Qué tenemos en el DIAC? Los datos generales, específicos y de contexto. Al hablar yo de contexto, hablo de toda una historia, lo que les mencionaba hace un momento. La parte de la historia familiar, la parte de la historia completamente médica, si es que hay un apoyo o no de una persona extra, de un profesional extra, de un terapista, de un fisiatra o de un tutor sombra. Las competencias curriculares. Bueno, ok, tengo un estudiante con síndrome de Down, perfecto. Está en tercer año de bachillerato. Obviamente su edad fisiológica oscilará entre 16 y 17 años. Sin embargo, su edad mental es de tres años, perdón, es de cinco o seis años. Eso significa de que el estudiante y el docente debe de adaptarse a su habilidad, debe de calificar basándose específicamente en su desempeño, en su esfuerzo que él realice para elaborar ciertos recursos, ciertas tareas que nosotros le otorguemos, obviamente previamente explicadas y con una metodología muy, muy, muy particular, muy individualizada. Esto llamamos una ruta de individualización, específicamente en el diseño universal del aprendizaje, que es el DUO, que tiene que ver con todo lo que es un modelo inclusivo en educación. Ahora, en el DIAC. ¿Quién realiza el DIAC? Muchas de las instituciones dicen, no, es que el DIAC lo realiza el DS. No, es que el DIAC lo realiza el docente. No, es que el DIAC lo hace el AUDAI. No, es que el DIAC lo tiene que hacer el vicerrector porque es la parte académica. Las personas, ojo, las personas, estoy hablando en plural, encargadas a realizar de manera conjunta son los docentes, el DS y UDAI. UDAI va a marcar las directrices. UDAI va a ayudar en un diagnóstico siempre y cuando las necesidades educativas estén asociadas a una discapacidad y que no sean transitorias. Las necesidades transitorias, hablando de trastornos de aprendizaje, hablando de una discalculia, una dislexia, una disortografía, una disgrafía, son parte ya de la responsabilidad directa del docente, que será la persona que va a ayudar directamente a obtener un progreso con la ayuda, obviamente, del padre y el DS es lo que va a dar, recomendaciones para poder trabajar. En adaptación curricular, miren, las adaptaciones curriculares, obviamente hay diversos tipos, pero nosotros para trabajar el DS en la adaptación curricular, vamos a trabajar el tipo y el nivel de afección. Si es grado 1, significa que yo solamente voy a cambiar el recurso. Este recurso puede ser el recurso material, el recurso pedagógico, el recurso humano, ¿sí? El recurso que tiene que ver con la infraestructura. Ahora, cuando yo hablo de una adaptación grado 2, voy a cambiar metodología y voy a cambiar evaluación, en donde, por ejemplo, puede ser que yo tenga un estudiante con TDAH y él necesita el cambio de metodología. ¿Por qué? Porque el estudiante con TDAH debe de tener tiempos para terminar la tarea, debe de tener hábitos de rutina para realizar una tarea. El estudiante con TDAH debe de tener también una rutina de alimentación en el momento que salga a la hora del recreo para yo evitar que algún alimento le produzca ansiedad, le produzca una crisis. Entonces, yo tengo que cambiar la metodología con este estudiante. En la evaluación, probablemente, el estudiante no me trabaje las 10 preguntas que yo maneje, pero, sin embargo, me puede trabajar tres. Y es válido, porque recuerden que yo voy a dar una evaluación del desempeño, del esfuerzo que el estudiante dé para lograr. Ahora, la adaptación curricular grado T es la combinación de la grado 1, que es recursos de metodología y evaluación, más el cambio en el objetivo y la destreza. Tenemos aquí lo que es, pues, el DIAC, ¿no? En el DIAC, ¿el DIAC qué será? ¿El DIAC de qué se tratará? En el DIAC, ¿qué voy a encontrar? Ah, algún profe me dirá, no, el DIAC es ese documento tedioso que tenemos que llenar y que forman, y son como cuatro hojas, y eso es interminable, y no, 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 eso es el DIAC, nada más. No sé si es que alguien me ayuda y quiera participar y me dé sus conocimientos previos de qué creen o qué es el DIAC. O bajo el chat, no hay ningún problema, pueden decir, Erika me dice que repita grado 1, el grado 1 es el cambio directamente en el recurso, ¿no? Bueno, miren, lo que tiene que ver con el DIAC, yo he puesto aquí un jueguito, vamos a ver a alguien más, si dice algo en el chat, bueno, saludes, Laurita. Vamos a proseguir. Vamos a cerrar aquí. Miren, ¿qué vamos a encontrar en el DIAC? Vamos a encontrar datos personales, vamos a encontrar destrezas, vamos a encontrar, obviamente, los recursos, vamos a encontrar el nivel curricular, vamos a encontrar temas, vamos a encontrar estilos de aprendizaje. Y me voy a detener ahí un ratito y me dicen, bueno, Rudy, ¿y cómo yo voy a saber qué estilo de aprendizaje tiene el estudiante? Pues les tengo unas buenas noticias. En la página del Ministerio de Educación hay una guía, si bien es cierto su elaboración se ha dado en el 2013, pero sin embargo es muy buena, ayuda muchísimo, y es la que hoy en día estamos manejando nosotros. Y hay ahí preguntas para que usted como docente pueda darse cuenta y hacer un chat app y sacar un resultado de que si este estudiante, bueno, es auditivo, este chico aprende escuchando, pero sin embargo, si lo ubico cerca de un ruido, él se va a distraer, ¿por qué su estilo de aprendizaje? Ah, no, tengo un estudiante donde su canal preponderante, porque eso no significa que voy a limitar a que solo aprende mediante un estilo de aprendizaje, ojo, puede tener los tres al mismo nivel, los puede haber desarrollado bajo su experiencia. Juegos. ¿Será que yo encuentro juegos en el diario? ¿Será que cuando yo trabajo en la metodología tiene que ver con el diario? Ok, metodología, esas recomendaciones, cuando nosotros decimos, oye, tú tienes que cambiar tu metodología para que los chicos aprendan, entonces la metodología, ¿qué será? Es ese modelo pedagógico al que yo quiero seguir, y al que yo quiero y puedo permitir que el estudiante tenga un aprendizaje significativo. Ok, tenemos los objetivos, ¿y los objetivos de dónde los saco? ¿Me los invento yo? No, no, tenemos un ajuste curricular del 2016, ese ajuste curricular del 2016 nos van a dar ya los objetivos por asignatura, hoy en día por el plan COVID, pues los objetivos son ocho, dentro de los que ustedes pueden observar en la guía del plan emergente, son específicamente basados pues en los derechos humanos, en la interculturalidad de los que ahorita se me vienen a la cabeza. Los recursos, mira, los recursos, ¿qué serán los recursos? Los que hablaba hace un momento, los recursos humanos, los recursos de infraestructura, o tengo un estudiante que está embarazada, y está en la planta alta, pero, ¿y qué pasa si uno de ellos, uno de tus amigos te empuja, te caes de la escalera, y puedes tener una amenaza de aborto? Entonces yo tengo que hacer una adaptación grado uno al recurso humano, que voy a movilizar al estudiante, a la planta baja, para poder cuidar y precautelar toda la seguridad de este estudiante, y obviamente de su hijito. ¿Cómo lo voy a hacer? El DS proporciona y da a conocer la condición del estudiante, y máxima autoridad, pues obviamente es la que da, pues la disposición a realizar este cambio. ¿En el DIAC habrán calificaciones? Pues no, en el DIAC no hay calificaciones, lo que encontramos en el DIAC es la evaluación, la forma de cómo voy a sacar yo, la evaluación cualitativa, o cuantitativa. Pues en el DIAC hay contenidos, pues sí, si hay contenidos, los contenidos que yo voy a trabajar, cuando tengo un chico, con una adaptación grado 3, y que no está dentro de, a pesar de que yo soy la docente, de séptimo año, el chico tiene una adaptación curricular grado 3, este grado 3, ¿verdad? pero tiene una edad mental de un niño de 5 años, y tengo que trabajar un contenido de segundo año de educación básica, o de preparatoria. Ahora, muy bien, los indicadores, indicaciones, perdón, ¿habrán indicaciones en el DIAC? A ver, bueno, pensemos un poco, indicaciones, indicaciones, más bien, yo creo que son recomendaciones lo que encontramos en el DIAC, ¿verdad? Ahora, en el DIAC encontraremos una fórmula, una fórmula matemática no, una fórmula química no, pero sí vamos a encontrar la fórmula para que ese estudiante logre aprender. Estoy haciendo un resumen basado en algunas situaciones que los estudiantes, perdón, que los profes muchas veces se preguntan de qué será el DIAC. ¿En el DIAC encontramos un informe psicopedagógico? Pues sí, hay un punto que se llama la historia psicopedagógica. Ahora, ¿en el día que encontramos estadísticas? Estadísticas no, pero sí encontramos una línea de tiempo, una línea de tiempo donde me dice que pues en el 2017 se aplicó este test o esta batería, o se hizo, se sacó el coeficiente intelectual del estudiante. Miren, entonces esto es un preámbulo de lo que nosotros vamos a tratar, de lo que vamos a trabajar y de qué es el DIAC. Yo les voy a presentar este por ahí unos ejemplos muy rápidos, porque es una temática larga, pero voy a tratar de incorporar lo mejor posible y que ustedes tengan un entendimiento. Ahora sí, muy bien, miren, en el DIAC, en el DIAC, aquí está lo que hablábamos hace un momento, específicamente, en el día que encuentro los datos de identificación del estudiante, la fecha, la fecha de elaboración y duración prevista, es decir, bueno, yo hoy me reuní con el cuerpo docente, con el DS y tuve la oportunidad de deudar. Hoy estamos 28 de mayo, ¿verdad? entonces voy a poner la fecha de elaboración y la fecha de duración prevista será durante el año lectivo actual, tendrá de dos años, tendrá de tres años, pues el DIAC debe de estar en una construcción permanente. No podemos poner directamente una fecha de culminación o una fecha donde este documento ya no valga y ya no esté válido, solo pues obviamente que el Ministerio de Educación nos dé de baja este documento. Debemos de ubicar los profesionales implicados en su elaboración, es decir, las personas que estén presentes, pues si yo tengo, sé que mi niño tiene un terapista de lenguaje, pues lo invito, lo invito para que me enseñe, para que me ayude, para yo poder comprender, para yo poder entender, para que me dé esos truquitos o me enseñe cómo hacerle una terapia de lenguaje a mi estudiante, para que me dé los truquitos para que los sonidos bucofaciales, el estudiante pueda tener una actividad muy limpia en su lenguaje. Tenemos aquí la síntesis, síntesis, o sea, el resumen, el informe pedagógico yo me lo voy a leer, ya les voy a presentar aquí un informe psicopedagógico, de qué se trata o cómo lo dan, o sea, acorde a la institución o al profesional, donde ustedes haya, bueno, no ustedes directamente, pues no, el padre de familia, hablando de una institución particular, o directamente del Ministerio de Salud Pública, que ya me emita un diagnóstico, pero vuelvo y repito, para nosotros derivar ya a Ministerio de Salud Pública, pues tiene que estar asociada directamente a una discapacidad. Ahora, el contexto escolar, social y familiar, los estilos de aprendizaje que ya les di una previa hace un momento, y la necesidad educativa especial, cuál es el diagnóstico, qué es lo que ocurre, los profesionales que lo atienden, la competencia curricular, pues que tiene que ver esas habilidades que el chico hace, así él tenga pues 10 años, y tiene una competencia de 5 años, pues tengo que ubicarlo ahí. La propuesta curricular, adaptada con los objetivos del aula, y los objetivos individuales. Obviamente voy a encontrar las destrezas con criterio de desempeño, la metodología, los recursos, la evaluación, los reajustes, y resultados que son básicamente lo que tiene que hacer el docente. Toda esta parte que está aquí, donde ustedes están viendo el puntero del mouse, es el docente, todo absolutamente lo que está acá. Ahora, esta parte de acá que ustedes observan, y ustedes ven, tiene que ver las compañeras o los compañeros del DS, donde esto se llama una anexnesia del estudiante. Y el informe psicopedagógico me lo va a proveer UDAI, cuando ha sido pues obviamente del IVA. Vamos a ver. Esto es un ejemplo, y es donde van a encontrar la ficha que debemos aplicar para la evaluación de estilos de aprendizaje. Vamos a preguntarle al estudiante o yo voy a responder bajo la parte muy objetiva, no subjetiva, es decir, no es lo que me conviene, sino lo que realmente el estudiante pues me ha demostrado. Y vamos a sacar una puntuación. Pues digamos de que el estudiante dice, voy a leer la primera pregunta. ¿Qué tarea prefiere hacer? ¿Leer un cuento corto? ¿Hacer una exposición? ¿O hacer un proyecto? Entonces, acorde a la respuesta que me dé, ya sea A, B o C, cuando yo termine de aplicar como docente, que sí lo puedo hacer porque no es un test, no necesito ser específicamente un psicólogo para poder aplicar, no, es como una lista de cotejo, es un chat app muy simple, muy limpio para poderlo trabajar. Donde al yo finalizar ya con mis respuestas, voy a hacer una sumatoria de cuántas letras más veces se ha repetido la A o la B o la C. Es decir, que si hay muchas A, vamos a ver qué pasa. Miren, si hay muchas A, significa que su estilo de aprendizaje es visual. Si hay muchas B, su estilo de aprendizaje auditivo. Y si hay muchas C, el estudiante preferiblemente aprende kinestésicamente. ¿Qué significa esto de kinestésico? Esto de kinestésico significa que prefiere aprender haciendo. Y habrá muchas veces, pues, que el número mayor corresponde a la mayoría. Entonces lo que yo les decía, una cosa es que tengas el canal preponderante, pero eso no significa, predominante, preponderante, o eso no significa, pues, que yo aprenda de una sola vía. Pero significa que sí lo voy a hacer de la mejor manera. Muy buenas tardes con todos. Un gusto poder participar en estas importantísimas capacitaciones. Pero yo voy a hablar de una técnica que me incomoda o me preocupa de alguna manera, ¿verdad? Yo soy profesora de inglés y tengo que Dios puede ser, a ver, sería en segundo grado, con necesidades especiales. No, realmente no se puede planificar para estos niños. Tengo un niño que él ve con lupa, y no hace nada, solo pinta, a veces me pongo un poquito firme y le digo, a ver, si tú tienes que dar este espacio, no te salga. Entonces, por ejemplo, digamos, el red, el yellow, ¿qué vas a hacer? Lo hace, pero cuesta acompañarlo. ¿Cómo podemos hacer en eso realmente? ¿Cómo trabajar en este tipo de tiempos? ¿Me pueden ayudar, por favor, gracias? Sí, este, bueno, le logré escuchar muy poco porque estaba como portada en la comunicación, pero me parece que estaba diciendo de que el niño trabajaba con lupa, entonces estamos hablando que es una ceguera parcial. Bueno, hay tres tipos de ceguera. Tiene que ver cuando solamente ven sombras de las personas, o cuando solamente pueden ver muy, muy, muy borroso, pero alcanzan a ver la silueta. Entonces, no sé cuál sea el caso específico del estudiante, pero si bien es cierto el estudiante, puede ser incluso que la ceguera del estudiante sea progresiva, y con el tiempo quede completamente pues con una ceguera total. Ahora, ¿qué es lo que yo podría sugerirle bajo lo poco que escuché? Hacer cuando tenga que colorear, porque me parece que dijo que estaba en segundo año de educación general básica. Bueno, ahí vienen los estilos de aprendizaje. ¿Cómo aprende el estudiante? Si yo voy a trabajar, yo voy a plasmar algo ya en hoja, pues el dibujo tiene que ser grande, ya no voy a trabajar en una hoja cuatro, perdón, voy a trabajar en una hoja a tres. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda trabajar, pueda manejar bien su recurso didáctico. Ahora, antes de que el estudiante vaya a pintar o vaya a colorear, yo puedo hacer, mediante la técnica del entorchado, se me viene con él mismo, el delinear la silueta, o con plastilina o con algún adhesivo para que él no se salga. Y probablemente, nosotros vemos claro, pero el estudiante no ve, no tiene la misma capacidad de visión que nosotros. Entonces, a él, a tocar el borde o el relieve de esta silueta, va a permitir que no salga, no se salga y pueda colorear, pueda pintar. Ahora, dentro de los recursos para trabajar con esta ceguera parcial, de cierta manera, pues, tiene que ver muchísimo en que yo voy a trabajar en conversatorios, en que yo voy a trabajar mucho la seguridad de él, yo voy a trabajar su expresión, voy a trabajar cómo estás, cómo te sientes, qué opinas de este tema, pues, me lo puedes expresar, si muy bien es cierto, no puedes en este momento copiar muy bien, porque mi curso quizás no tiene una buena iluminación, no te puedo poner tan cerca de la pizarra, pero si puedes expresarte, si puedes hablar, si puedes conversar conmigo, si puedo tomar una prueba oral, si puedo trabajar mediante un proyecto, podrían ser una de las cosas muy rápidas que podría, pues, ayudarle a aconsejar a la compañera, esto es una de las partes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa donde el diagnóstico, bueno, no es un diagnóstico, ¿no? Donde el resultado tenga como el aprendizaje visual, significa que el estudiante le va a gustar trabajar de manera organizada, se va a sentar, se va a sentar, pues, obviamente en la parte de adelante del aula, obviamente va a trabajar con muchas cosas que, muchas cosas que tengan que ver con la parte visual, con la orden visual, son, como bien lo dicen aquí, les gusta, pues, trabajar con muchos esquemas, les gusta planear, recuerdan muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas, y lo, a veces trabajan también de manera improvisada, ¿por qué hablemos de manera improvisada? Porque todo en su mente está imaginando, imaginando, imaginando de manera, este, visual, y dan respuestas rápidas, por eso hablan, algo de una rápida improvisación, ¿ya? Trabaja, le gusta trabajar en clases, de manera grupal, y esquematizan respuestas, escritas antes de desarrollarlas, es decir, lo que yo les digo, cuando una persona es visual, ¿qué hace? Imagina, 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 y luego escribe, en cambio el auditivo no, primero escribe, 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 y después, este, borra, el auditivo, requiere, son las personas que cuando estudian, estudian en voz alta, o son las personas que están caminando, y ustedes les ven que están moviendo los lácteos, porque son sus características, pues, principales, les gusta, son muy observadores, los visuales, y los auditivos, en cambio, les encanta el detalle, es detalle por detalle, por detalle, por detalle, ¿no? Lo que son los, los kinestésicos, ellos, son muy sexuales, nosotros, no sé si a ustedes les pasa que decimos, bueno, este niño con su, con su cara, con su rostro, con su forma de sentarse hoy, me está diciendo absolutamente todo, ellos son los chicos kinestésicos, los que hablan con su cuerpo, los que prefieren, eh, aprender, explorar, con su cuerpo, responden los problemas de manera físico, aman las películas de, de acción, aman todo lo que tiene que ver con el arte, con el, con el drama, son los que no están quietos, que están en la silla, pero sin embargo, pues, se están moviendo, ¿sí? Ahora, vamos a ver los pasos, para realizar, este día, primero tenemos que hacer, la detección, por parte del docente, a partir, del cuestionario, ya van a ver ustedes, de qué se trata, o qué cuestionario necesitaba, la elaboración, del informe de detección, por parte de los docentes, nosotros debemos dar, a comunicar, a, tanto al DS, y obviamente al DS, le da a conocer, cuando ya tenga un diagnóstico elaborado, directamente, a, la máxima autoridad, para que pongan conocimiento, o en este caso, pues, a lo que es el vicerector, para colaborar, y ayudar. El siguiente paso, ¿qué pasa si no existe un DS? Hablando, en instituciones fiscales, pues, tengo que buscar, al DS, que, esté anexado, o conectado, con otra institución. Ahora, tanto el DS, va a ayudar, en la parte, de las adaptaciones curriculares, y UDAI, nos va a ayudar, a la determinación, a la valoración. Miren, aquí, este, hablábamos, hace un momento, en, en el punto, uno, la detección de la necesidad, por parte del docente, a partir de un cuestionario. ¿Cuál es el cuestionario, que nosotros vamos a trabajar? Aquí, ustedes pueden observar, este es el cuestionario, que es nada más, ni nada menos, que un instrumento, que nos permite, hacer un chat, basándose directamente, en la observación, ¿verdad? Entonces, tiene una escala, ponderante de bien, satisfactorio, con dificultad, o, con mucha, este, dificultad. Según, lo que ustedes, pues, puedan observar, lo que ustedes, puedan ver, dentro de, pues, van a dar, una puntuación, y vamos a quedar, específicamente, en cada puntuación, cuánto, cuánto, es el total, en ponderación, ¿no? Aquí también hay una valoración, ya directa, con lo que tiene que ver, dentro, del aula. Mira, seguimos, el procedimiento, ahora, el DS, convoca a los docentes, titular, y jefe de área. Vamos a hacer la elaboración, con el equipo convocado, ¿cuál es el equipo convocado? El titular, y el jefe, de área, obviamente, los docentes, que están, también, dentro de las asignaturas, para que den su diagnóstico, bueno, si el estudiante, conmigo, pues, trabaja de esta forma, de esta manera, y todos en conjunto, sacamos, básicamente, esa historia, que se necesita, ¿ya? Debemos de tener, también, la aprobación, por parte de las autoridades, correspondientes, la reunión, con el padre de familia, para hacer la entrega, pues, de este día, de lo que se ha resuelto, de lo que se ha edificado, y la firma del padre, de familia, con la aceptación, de la adaptación, y al final, pues, ya, lo que es, eh, las adaptaciones curriculares, efectuadas, y que vamos a trabajarlas, y que vamos a manejarlos, nosotros, de la, de la mejor, eh, manera. Debemos, y necesitamos, la firma, de los padres de familia, en la carta de aceptación, va a haber un seguimiento, por parte del DS, y de la UDAD, y la revisión, de los resultados, en el primer quimestre, ahorita, nosotros, que estamos en régimen costa, y los reajustes, de los elementos, pues, que se necesitan, y al final, pues, ya del año, o acorde al contexto, institucional, que crean necesario, pues, se harán las reuniones de vida, para poder ir colaborando, con este insumo, que nos ayuda, a conocer, al estudiante, cómo estamos manejando, y qué es lo que estamos, trabajando. Ahora, la ruta de elaboración, del DIAD, esto se da, en el 2017, miren, tenemos aquí, primero, el docente, de texto, ahora, qué pasa, el equipo del DS, convoca, lo que hablábamos, hace un momento, a que, a realizar, ya, una elaboración, del DIAD, y debemos de tener, pues, un diagnóstico, donde conseguimos, este diagnóstico, en la evaluación, psicopedagógica, acorde, también, a la necesidad, porque hay necesidades, directas, que se necesitan, no solo la evaluación, psicopedagógica, sino, más instrumentos, de información, o de insumos, a trabajar. Aquí están, las personas, pues, que, encargadas, y hablábamos, hace un momento, que era el equipo del DS, los docentes, y demás. Ahora, el docente, que sigue, por, qué hace, o qué sigue, o qué es lo que debe de realizar, la planificación, microcurricular, en el aula. El equipo del DS, hace un seguimiento, y, los docentes, pues, y los demás, y las demás personas, encargadas, realizan el reajuste, y al final, termina, la evaluación, de la aplicación. Este es, el documento, de adaptación, curricular, específicamente, lo que nosotros, debemos de hacer, lo que nosotros, pues, debemos de llenar, como hablábamos, de la, de la aneknesis, pues, del estudiante, la aneknesis, es la parte, que ayuda, a llenar, lo que es el DS, toda la información, toda esa historia, que yo, yo necesito, para poder, eh, trabajar. Muy buenas tardes, señorita, ¿cómo está? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo estoy viendo aquí, este, un ejemplo de las, cómo se aplican las diapas, eh, generalmente, yo soy, este, maestra parvularia, pero, si me, si me gusta, bastante de estas fichas, lo que es la detención, luego, seguir los procesos, y todo, pero, mi pregunta general, es, este, las diapas, o las, es que no sé, cómo es, a ver, las diapas, el documento individual, de adaptación curricular, ya, si yo lo quiero aplicar, para un alumno, puedo aplicar ahí, varias materias, o las materias, se tienen que dividir, o las asignaturas, muchas gracias, listo, muchas gracias, el DIAD, es un documento individual, de adaptación curricular, que significa aquí, que, yo soy, como Ruth Peña Fiel, este es, mi documento, en donde yo voy, a analizar, miren, aquí habla, específicamente, vamos a ir, punto por, por punto, ¿no? ya, tenemos los datos, de identificación, de los estudiantes, no me voy, a parar, pues en algo, que es muy, muy fácil, no, que es informativo, la fecha de elaboración, lo que yo les comentaba, pues el día de hoy, y previstos, por ejemplo, pues obviamente, para todo lo que es, este año lectivo, pero me va a servir, para el siguiente año lectivo, las áreas, las áreas, o las materias, ustedes bien saben, que nosotros nos manejamos, mediante una malla, unas, de asignaturas, que son, las áreas generales, y la materia, entonces vamos, aquí es donde viene la pregunta, que la compañera, nos dice, bueno, entonces yo me reuní, con el área de lengua, y en lengua, el estudiante necesita cambios, pues vamos a poner, en matemáticas también, necesita la ayuda en la metodología, necesita, obviamente, si tienen matemáticas, y estamos en bachillerato, también, necesitarán emprendimiento, en gestión, probablemente, es muy bueno para física, probablemente, es muy bueno para química, entonces, ubicamos específicamente, el área, que vamos a trabajar, que vamos, este, a manejar, con la asignatura, los profesionales, que forman parte, de los profesionales, por ejemplo, si está, vicerector, si está el DS, los docentes, que estuvieron presentes, los que ayudaron, y aquí viene, lo que es la parte, del informe, psicopedagógico, aquí vienen, las áreas generales, no se me confundan, cuando hablamos, de áreas cognitivas, el área del lenguaje, el área social, el área emocional, ¿verdad? Entonces, aquí va, todo lo que tiene que ver, con, las partes, de las áreas, más, los informes, pues obviamente, que nosotros, pues, tengamos, es una síntesis, de todos los aportes, y que son los más necesarios, para nosotros, poder, trabajar, ya, con el estudiante, en aula, los datos, relevantes, los datos, pues, en el desarrollo, qué pasó, cuando nació, si caminó, a la edad, que es prevista, si gateó, si no caminó, si, este, tuvo algún problema, un problema de oxigenación, cuestiones así, y los antecedentes familiares, por ejemplo, yo tenía un estudiante, donde el padre era esquizofrénico, pero el, el niño, el niño salió un niño superdotado, y el, el segundo niño, sí, y el primer niño, que los dos estaban dentro de, las necesidades educativas especiales, dentro de mi institución, el otro hijo, en cambio, tenía un leve retraso mental, entonces, miren, es necesario saber, para también lograr entender, y comprender, lo que viven, pues los chicos, dentro de lo que es la historia escolar, ahí viene la parte, pues, de los estilos de aprendizaje, los tipos de inteligencia, hay test muy, muy fáciles, donde nosotros podemos aplicar, muy parecidos a los de la, de la, estilos de aprendizaje, donde con un chat, nos damos cuenta, pues, qué es lo que le gusta más al niño, y qué inteligencia, de él, pues, está, en su desarrollo pleno, ahora, tenemos los aspectos importantes, del contexto actual, educativo, ahí es donde nosotros podemos ver, dice, especificamos, el desenvolvimiento general, académico, de, de, qué vamos a hacer, es un resumen, de, de su contexto, pues, educativo, se relaciona bien, con sus docentes, con sus padres, generalmente, trabaja con, con trabajo, pues, colaborativo, ayuda muchísimo, el estudiante Pérez, se identifica muy, muy bien con él, desde, los primeros años, hasta ahora, también, eh, es muy, responsable, al presentar sus tareas, así como también puede ser, que, no presenta tareas, sin embargo, trabaja muy bien en clase, entonces, es una, una historia, pues, de manera general, y los datos, pues, importantes, del contexto familiar, probablemente, esté en un estado de vulneración, bueno, y todo lo que nosotros podamos escribir, en relación, siempre es bueno escribir el año lectivo primero, lo que es una fecha, específica, para darnos cuenta, de la información, que vamos a lograr, y vamos a, a obtener, los datos relevantes, ahora, aquí si viene lo que es la, identificación de la necesidad, educativa, especial, asociado, o no, entonces, qué es lo que vamos a poner, recuerden que, eh, en esto, en estas charlas, yo les hablé, ya tiempito atrás, sobre la clasificación, de la necesidad educativa, especial, asociadas, a la discapacidad, o no, asociadas a la discapacidad, entonces, aquí nos escriben, nos dicen, que especificamos, cuál es la necesidad, y cuáles son los aspectos, que el estudiante necesita, en ayuda, directamente, aquí tenemos, las adaptaciones, del acceso, al currículum, qué significa esto, si nosotros vamos a, directamente, una adaptación, grado 1, en donde, la infraestructura, lo que son los recursos, didácticos, o pedagógicos, forman parte, de nuestra ayuda, para que el estudiante, obtenga, pues, todos, los conocimientos, deseados, aquí tenemos, la intervención, de profesionales, lo que hablábamos, hace, hace un momento, hablábamos, pues, muchísimo, de, cuando necesitamos, un terapista, de lenguaje, cuando necesitamos, un tutor sombra, que es el tutor sombra, son las personas, que acompañan, al estudiante, con necesidad educativa, especial, y, que va a ser, el tutor sombra, el ayudante, que logre, el aprendizaje, con el estudiante, va a ser, yo, como docente, voy a conversar, con ese tutor sombra, y le vamos a decir, bueno, mira, sabes que, mañana con Andrea, vamos a trabajar, de esta forma, tú vas a realizar esto, esta es la técnica, de esta forma, se realiza, por favor, tienes que ser, muy, muy, muy flexible, al momento de trabajar, yo voy a trabajar, con todos los chicos, obviamente, eso no significa, que la docente, no va a trabajar, con el estudiante, si lo va a hacer, o la persona, que acompaña, muchas veces, es el padre de familia, depende, pues, mucho del contexto, en donde trabajé, la adaptación, curricular, el grado, aquí está, uno, dos, o tres, el ente, o sea, la persona, ya, que va a formar, parte de, y el tiempo, si es que vamos a trabajar, pues, en tiempos específicos, aquí está, ¿qué puede hacer el estudiante? Ponga, el estudiante, suma y resta, pero ya sabemos, que no multiplica, ni divide, y que él está en séptimo año, entonces, estos son los datos importantes, que nosotros necesitamos, ubicar, toma el dictado, solamente, con sílabas, sílabas dobles, pero no con sílabas, inversas, tiene una lectura silabi, miren, todos esos datos importantes, debemos de ocupar, debemos de llenar, y sobre todo, es un informativo, ahora, ¿cómo lo hace? ¿qué va a realizar, con este estudiante usted? Ah, ya, bueno, en matemáticas, sí, él no realiza, multiplicaciones y divisiones, pero sin embargo, él conoce, el signo de multiplicar, y conoce los números, y, ubica, y reconoce, unidad, decenas, centenas, con calculador, él trabaja muy bien, y me puede resolver los problemas, ¿qué tal? Entonces, ahí yo tengo que ubicar eso, que el estudiante trabaja con, el recurso, que es la calculadora, o que trabaja con una aplicación, directamente, o que tengo un estudiante, pues, es que sufre una ceguera total, él trabaja con Brailler, o trabaja con la máquina de Perkins, o trabaja con los sistemas de comunicación, ¿cuáles son estos sistemas de comunicación? Los programas específicos para mejorar el entendimiento, hay estudiantes que me hablan muy bien, y él con su computadora enfrente, lo que hace el programa, es escribir todo lo que él dice, y es el medio de comunicación, que él tiene, absolutamente, conmigo, ¿sí? Ahora, en la propuesta curricular, estamos en la parte de acá arriba, vamos a trabajar, ahí viene todo lo que nosotros llevamos, en el ajuste curricular, la propuesta curricular, ¿de dónde saco los objetivos? ¿de dónde saco las destrezas? Pues, la saco del ajuste curricular, donde encontramos todo lo que debemos de llevar, en un cuarto año, en un quinto año, en un nivel de bachillerato, y vamos a ocupar aquí solamente las temáticas, las temáticas que yo voy a trabajar en la unidad 1, en la unidad 2, en la unidad 3, en la unidad 4, en la unidad 5, y obviamente en la unidad 0. La metodología, ¿qué significa la metodología? Por ejemplo, voy a trabajar entre pares, con una educación completamente individualizada, la evaluación es basada en desempeños, la evaluación es oral, me voy a adaptar a su ritmo del aprendizaje, voy a trabajar directamente con pictogramas, voy a trabajar con patrones de letras, de palabras, de oraciones, voy a trabajar con el método Dogman, voy a manejar y voy a manipular materiales pedagógicos recursivos, específicamente como fichas de palabras, fichas de letras, entonces la metodología encierra básicamente cómo yo voy a manejar, cómo yo voy a trabajar, con parte de los recursos, como los ejemplos que yo les daba hace un momento, puedo poner la calculadora, las imágenes, y los criterios de evaluación pues tienen que ver con relación en el ajuste curricular, que son los que se ubican, parten de acá arriba, y que ya vienen estructurados y valorados. el reajuste, cómo yo me reajusté con ese estudiante, que fue lo que cambié desde la última vez que nos reunimos con mi equipo, qué pasó en el segundo quimestre y demás, entonces miren, el día no es nada más y nada menos que la historia, la historia de lo que ocurre con el estudiante, y obviamente pues ya viene lo que son, aquí está tapado, pero dice el primer parcial y las firmas de responsabilidad y la aprobación que se da. Ahora, como en todo pues sabemos que debemos de tener un plan de seguimiento, este plan de seguimiento tiene que ver específicamente cómo vamos a monitorear esas actividades que estamos realizando. Primero, vamos a partir de la detección e informe por parte del DS, si hacerle referencia del caso, obviamente que esto ya está hecho, para llegar a todo lo que tiene que ver a el DIAG y al seguimiento, el docente y el DS determinan si es necesario realizar adaptaciones curriculares, a partir que tengamos hecho el DIAG, el plan de aula o la planificación de unidad didáctica, a pesar que ahora pues estamos planificando pues de manera semanal, mediante por fichas pedagógicas, ¿verdad? Entonces, aquí ya cambiaría la temática específica, ¿no? Que es ya muy interna de cada institución, y se realiza el plan de acompañamiento, o sea, el plan de seguimiento es realizar todo, absolutamente todo, de manera prolija, pero al final se realiza el plan de acompañamiento. ¿De qué se trata este plan de acompañamiento? Es como un resumen, un resumen donde vamos a describir la adaptación, a especificar, a especificar los objetivos que han sido tomados del DIAG y del plan, pues, curricular, las destrezas que las sacamos de ahí mismo, la metodología que hablábamos hace un momento, pero con los cambios, las evaluaciones, ¿cómo voy a evaluar al estudiante? ¿Cómo voy a hacer? Si en el tiempo, si ese estudiante solo me va, se me va a quedar hasta la hora de recreo, si ese estudiante, pues, solamente va a trabajar, este, de las 10 preguntas de base estructurada, solamente me va a trabajar 5, o me va a trabajar 2, los recursos, específicamente, ¿qué es lo que yo voy a utilizar? y los espacios, obviamente. Vamos a finalizar con el DIAG, no sé si es que alguien quiera dar o acotar algo, sino para irnos directamente a lo que son, algo muy rápido, algo muy breve, porque vuelvo y repito, esta temática es súper, súper larga, para que ustedes puedan saber, no sé, Sonia, si me avisa algo. Buenas tardes con todos, sí, muy productiva esta capacitación, y quiero yo aclarar una situación, si hay un niño con dislexia, se realiza el DIAG, ya con la adaptación curricular respectiva, la pregunta es, ¿caen en el plano para llenar el DIAG, los profesores diarias complementarias, digamos, educación física, música, arte, o solo tiene que regirse solo al profesor de lenguaje? Eso quisiera que me aclare, por favor. Ya, listo, como nosotros sabemos muy bien, dislexia es una necesidad educativa, no asociada a la discapacidad, vamos a partir por ahí, eso significa que puede ser transitoria, es decir, que si yo lo trabajo de manera correcta, el estudiante va a lograr, superar, pero, si bien es cierto, vamos a trabajarlo solo en el área de lengua literatura, no significa que nosotros como docentes, no trabajemos un enfoque integral, es decir, que mi profesor de educación física, mi profesor de educación cultural y artística, mi profesor, mi docente de inglés, mi docente de matemáticas, también me va a ayudar, y vamos a trabajar basándonos en la misma metodología para colaborar a el progreso de este estudiante con dislexia. Sin embargo, en el DIAG vamos a trabajarlo directamente con el área de lenguaje con la asignatura de lengua y literatura. Gracias, buenas tardes, primero agradecerles muchísimo por las capacitaciones que nos dan día a día, realmente son muy, muy, muy buenas, felicitaciones para todos los ponentes. Mi pregunta es la siguiente, ¿desde qué a los niños de inicial se puede realizar un DIAG? Y la siguiente pregunta es, suponiendo que un docente identifica que un niño tiene problemas en la lectura, en la escritura, y no lo ha derivado al departamento de consejería estudiantil, y ahí sería una negligencia por parte del docente, y a veces los docentes dicen que ellos no realizan ninguna adaptación curricular porque no hay un documento, un documento de respaldo, ¿ya? entonces no hay un certificado médico, entonces, ¿se puede hacer un DIAG sin algún certificado médico y sin ningún documento de la UDAI? Ya, mire, hoy en día, hoy en día, ¿qué es lo que nos dicen? La UDAI, este, se encarga directamente de las necesidades educativas especiales, con, espérame un ratito que se me cambió la diapositiva, ya, UDAI se encarga directamente asociadas a la discapacidad, eso significa que ellos van a trabajar directamente con una discapacidad sensorial, van a trabajar directamente con lo que tiene que ver con un síndrome, por ejemplo, de RET, un síndrome de TAURE, sin embargo, UDAI no nos va a ayudar ya con un diagnóstico de una discapaculia, no nos va a ayudar con un diagnóstico de una dislexia, porque ya no nos delegan la responsabilidad directa ya a que el docente mediante sus habilidades y por ser transitorias, recurra a todos sus recursos y logren, logren ayudar a este estudiante a mejorar. Eso es lo que yo tengo en disposición específicamente en zona 5, asumo que es el territorio pues nacional, estas situaciones. Ahora, UDAI sí nos va a ayudar pues cuando tengamos directamente una presunción de lo que tiene que ver con un retraso mental, lo que tenga que ver con una discapacidad intelectual. Ahora, en la guía, si ustedes pueden, en el momento que puedan leerla, nos habla que el DIAG se debe elaborar, se puede elaborar a partir de los estudiantes que tengan, estén cursando educación inicial, no hay ninguna situación específica, o nos dicen, no, desde esta edad. Ahora, depende, depende específicamente qué es lo que nosotros estemos tratando, porque si ya vemos de que debemos de cambiar metodologías, debemos de cambiar evaluación, y estamos hablando de una adaptación curricular, y sin embargo, miren que hoy en día para sacar ya no es un carnet, no verdad, de discapacidad, ahora es una certificación que nos dan, demora muchísimo tiempo, y qué pasa, si yo me centro en la idea de que solamente debo elaborarlo con un papel, estoy limitando a la ayuda que le puedo dar a ese estudiante en mi adaptación curricular, precisa y adaptada para su diagnóstico actual. Entonces, miren la importancia de ser muy empáticos con los estudiantes desde una presunción. Recuerden, pues, que el primer filtro que pasa el estudiante es el docente, porque ustedes pasan todos los días con los chicos, sin embargo, muchas veces cuando las autoridades hacen sus visitas aúlicas, se dan cuenta de algún cambio específico que ocurra en ese estudiante, y detectan, y lamentablemente, pues sí, se cae en una negligencia a veces por el desconocimiento, o decimos, no, es que el estudiante es así, o la mamá nos dice, no, es que mire, yo también cuando era pequeña es así, era así, entonces, a veces hay un trasfondo, donde hay una discapacidad intelectual leve, donde probablemente necesita una ayuda obligatoria para lograr el aprendizaje con el ritmo, eso también no significa que siempre va a estar limitado un estudiante a que sea, por ejemplo, en grado 2, y siempre va a estar en grado 2, hay muchos estudiantes que superan, y de hecho pasa el tiempo y logran aprender sin la necesidad de una adaptación curricular, hay otros estudiantes que retroceden, tienen cuenta regresiva, y tampoco no significa que vamos a limitar, vamos a limitar en decir, bueno, pues tenemos un diagnóstico donde dice que la edad mental es de 5 años, entonces yo tengo que trabajar solo con eso, también tengo que darle desafíos, ojo, no puedo limitar a ese estudiante solamente a algo específico, tengo que darle desafíos, ellos también tienen grados de complejidad, ellos también pueden ser, pueden tener avances, así sean mínimos, así sean pocos, pero tienen avances, ¿no? vamos a ver muy rápido lo que es adaptación curricular, yo les voy a hablar ya de ejemplos, no voy a decir, miren, esto es lo que tienen que hacer, y no, esto ya va muy, muy directo, el tipo de necesidad, trastorno de aprendizaje, de dislexia, tiene 7 años, el grado 1, ¿por qué? porque este estudiante, vuelvo y repito, cada estudiante es un mundo, cada estudiante es una historia, cada estudiante es un, un mar, un mar de opciones para trabajar, entonces aquí solamente voy a hacer el cambio, en el recurso humano, y voy a trabajar con muchas imágenes, miren, yo aquí les dejo ciertos links, que ustedes pueden trabajar, porque yo tengo el estudiante con dislexia, y voy a trabajar en estas actividades directamente, Teader es un, una aplicación, que tiene que ver con lo que les mencionaba hace un momento, como ustedes bien saben, pues el disléxico, escribe mal, muchas veces también tiene problemas en la pronunciación, sin embargo hay disléxicos, como este caso de este niño, que al hablar, habla bien, y si yo le pongo este programa del Teader, él va a hablar, 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 y Teader va a escribir solito, entonces él ya tiene una copia, él ya tiene una, una escritura, ¿sí? Les voy a hacer un ejemplo muy, muy rápido, para que ustedes puedan observar, de qué se trata, muy, 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 muy rápido, y bueno, me estoy pasando un poquito del tiempo, pero, la intención es que ustedes puedan, puedan conocer, muchas, muchas cosas. rústica, rústica, preguntan en el chat, si se puede hablar de dislexia a los siete años, o sea, ¿desde cuándo se puede identificar la dislexia? Ya, este, mi Sonia, la dislexia, nosotros, en educación inicial, a veces, ya es prematuro, hablar de dislexia, sin embargo, no se descartan, hoy en día, anteriormente, en los estudios, nos decían que deberíamos de esperar, hasta los siete años de edad, para realizar, pues, ya las baterías y los test necesarios, y poder analizar, poder analizar directamente, ya lo que es, este, un trastorno de aprendizaje, como lo es la dislexia, sin embargo, hay autores, que dicen que a partir de los cinco años, yo ya me puedo dar cuenta, lo que es la, directamente, un diagnóstico, yo ya puedo dar cuenta, de, de lo que la dislexia, puede, puede trabajar, en un, puede o no puede realizar, este, en un, en un niño, siempre se, nos han aconsejado, pues, de que, tiene que ser, y esperar que los niños tengan entre siete, a ocho, a ocho años, sin embargo, pues, hoy en día, la, las estadísticas del estudio, nos, nos cambian, esas situaciones, y nos dicen, pues, que antes de esa edad, lo puedes hacer, miren, yo ahorita les voy a compartir, lo que es el, que ha, de, yo ya copié aquí, mientras hablaba, hice una copia muy rápida, justo, de la, de la temática que me preguntaba Sonia, de la dislexia, esto fue un copia y pegue, de una página, no, no, obviamente, eh, segura, sino algo rápido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Como yo sé que mi estudiante tiene problemas en la compresión lectora, porque él es, dislexico, lo va a leer en voz alta, miren, vamos a escuchar, La dislexia es un trastorno del aprendizaje que supone la dificultad para leer a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo éstos se relacionan con las letras y la, S, palabras, decodificación, la dislexia, que también se denomina, dificultad de lectura, afecta zonas del cerebro que procesan el lenguaje, o, una velocidad, las personas con dislexia tienen una inteligencia normal y, por lo general, también una visión normal, la mayor parte de los niños con dislexia puede tener, éxito en la escuela con la ayuda de un, puedo parar, para poder asimilar, y obviamente, pues, puedo repetir, La dislexia es un trastorno del aprendizaje que supone la dificultad para leer a raíz de problemas. Entonces yo voy a cambiar la parte del recurso a trabajar con el estudiante de esta forma y de esta manera. Era uno de los links que quería compartir, porque de ahí los otros tres son específicamente páginas, donde pueden encontrar, pues, un montón de recursos, de recursos de autoayuda, para ustedes y que no son difíciles de navegar. Vamos ahora, aquí tengo hojas de refuerzo para trabajar con un alumno de dislexia. ¿Ya? ¿De qué se trata aquí? Él va a buscar la palabra helicóptero. Ahí hablábamos sobre las, aquí están las cartillas, las cartillas y patrones de palabras o de letras o de los sonidos, donde usted puede entregar esta cartilla y el niño puede copiarla, y eso no significa que no tiene un desarrollo o que no vaya a tener una calificación. El niño está copiando, esa es su habilidad. Entonces, lo que voy a hacer aquí con este estudiante, miren, este es el patrón de la letra correctamente, pero obviamente aquí en la parte de abajo no está la tilde en la O, entonces yo tengo que escribir la palabra acá abajo normal. Y voy a ir buscando letra por letra y con el sonido del fonema. Aquí también. Las dislexas ustedes saben, pues, que no escriben correctamente. Y aquí la D hago, ya pongo distractores, provoco la confusión en el estudiante, porque tengo una P también que se puede confundir con la D. Tengo también una B que se puede confundir también con la D. Aquí también en la D, miren, tengo la P al revés, tengo la B. Bueno, son fichas que ustedes pueden trabajar cuando el estudiante es disléxico. Hablamos de los sonidos bucofaciales, los sonidos silábicos, hablamos de las cartillas, y que tienen que trabajar, pues, ustedes las conciencias fonológicas, las conciencias semánticas, y las conciencias léxicas. ¿A qué me refiero? Que el estudiante debe de comprender el significado primero de lo que es el sonido, de ahí la palabra, y al final, pues, la oración es para realizar ya su sintaxis. Miren, eso también nos ayuda, obviamente aquí hablábamos lo que el compañero nos preguntaba, bueno, y el profesor de música, ¿me puede ayudar cuando es un disléxico? Claro, aquí tenemos el pentagrama de música, tenemos una nota musical, y el niño va a discriminar, porque la problemática de él es que confunden las letras, entonces aquí yo ya estoy trabajando discriminación visual, yo ya estoy haciendo ejercicios óculomotores, entonces todo es un compendio, todo es un enfoque. Ahora vamos a ver lo que es la adaptación curricular, grado 2, ¿qué pasa en grado 2? Yo voy a cambiar la metodología y voy a cambiar la evaluación, a ver, vamos a ver, este niño tiene un retazo mental, es la necesidad educativa especial, asociada a la discapacidad, el grado es leve, tiene 11 años y está en séptimo grado, aquí está toda la metodología que yo voy a aplicar, dictado, pausado y con varias repeticiones, no más de un párrafo, yo ya voy a limitar aquí, la copia directa del libro o pizarrón, lectura en pareja, este estudiante, un amiguito le va a leer, van a trabajar entre pares, vamos a hacer conversatorios de preguntas fáciles, vamos a tener ensayos de media hoja, trabajos basados completamente en proyectos, trabajos basados en el servicio, juego de roles, vamos a trabajar muchísimo, bueno, ahora yo soy el lector, ahora tú eres el escritor y así, vamos a trabajar pues con blogs, blogs donde ellos puedan manejar y expresarse, con los programas por ejemplo, como los que teníamos anteriormente, va a trabajar cálculo simple, es decir operaciones simples, no complejas, vamos a trabajar con ayuda entre pares, y el trabajo en clase, en grupo, con los que más saben, va a ser una ayuda muy fructífera, para ellos, la resolución de problemas de la vida cotidiana, con trabajo mixto, es decir, ciertas tareas las va a hacer de manera individual, y otras la va a hacer en grupo, vamos a calificar con la técnica de la observación, y valorar completamente su esfuerzo, esta es la metodología general que yo voy a manejar, y voy a trabajar con este estudiante, que está diagnosticado ya un retraso mental leve. Ahora, aquí están todos los recursos, voy a trabajar tiras cómicas, organizadores gráficos, líneas de tiempo, cuadro T, rompecabezas, de manera general, aquí no voy a trabajar, aquí también voy a trabajar, miren, en matemáticas, la calculadora, y le voy a permitir tener un llavero de multiplicación, es decir, él va a ver el resultado, él va a buscar el resultado, pero va a aplicar, y sabe lo que es una multiplicación, va a trabajar con maquetas, y puede trabajar, pues, con juegos de memoria, ¿a qué trabajo, a qué me refiero con juegos de memoria? Todo lo que tiene que ver de pares, ¿no verdad? Y, pues, ya la evaluación, miren, aquí hay una diferencia, aquí por ningún lado dice pruebas escritas, por ningún lado dice, pues, el examen, no, aquí vamos a trabajar con la escala de motivación, ¿qué tiene que ver la escala de motivación? Es cuando yo trabajo con el estudiante, con sus emociones, lo logra, no lo logra, no lo quiero hacer, estoy dispuesta a hacer, me encanta hacerlo, lo logré hacerlo, entonces, yo ya voy evaluando, y voy dándome cuenta, cuáles son las preferencias de este estudiante, y lo voy a trabajar de manera oral, completamente, es decir, si voy a tomar una prueba de matemáticas, y pregunto, ¿cuánto es, por decirles, 80 por 5, el niño va a multiplicar, y me va a leer el resultado, perfecto, no lo hizo él, de manera personal, pero, si, no de manera personal, perdón, no lo hizo él, con sus habilidades cognitivas directamente, pero si lo hizo mediante una máquina, porque reconoce el número, reconoce la unidad, reconoce la centena, y, identifica cuál es un, qué es un resultado, y lo voy a trabajar mediante el conversatorio, y lo evalúo con el desempeño, y esto es ya grado 3, miren, ¿cuándo será grado 3? ¿cuándo se puede cambiar? Absolutamente, todo, este estudiante tiene una discapacidad intelectual, eso es lo que el certificado de discapacidad, da, es síndrome de Down, una edad mental de 5 años, a pesar que tiene 15 años, y este estudiante está en primero de bachillerato, pero yo estoy trabajando, yo estoy trabajando las destrezas de preparatoria, y ojo, esta destreza de preparatoria, cuando es cambiada, cuando es modificada, esta es la destreza que yo encuentro en el ajuste curricular, miren dónde está el código, y cuando yo la cambio, el código viene al final, eso significa que hay una modificación, si ustedes bien observan, aquí dice, permite un cálculo mental o escrito, aquí dice, permite un cálculo mental o hablado, aproximado, es decir, que le vamos a permitir el margen de error, habla aquí sobre la capacidad de interpretación de soluciones de problemas del medio ambiente, esto sí está dentro de sus competencias, aquí, también hay otro cambio, aquí habla sobre desarrollar estrategias individuales y grupales, esta estrategia yo creo pertinente que solo la puede realizar grupal, entonces yo ya cambié la destreza del niño, aquí tengo la destreza, miren, esta destreza el estudiante la puede resolver tranquilamente, no hay ningún problema, yo no la cambié, describir y construir patrones sencillos, agrupando cantidades hasta 10 elementos, él lo puede realizar, no hay problema, aquí yo tengo la metodología, cómo va a trabajar, miren, órdenes de voz, rutinas diarias mediante figuras, pictogramas, simulación pedagógica, juego de roles, mapas conceptuales, trabajar en corresponsabilidad del padre, ya aumento aquí, la parte de ayuda, yo ya necesito una persona extra que me permita trabajar, trabajos individualizados, ayuda entre pares, de imágenes que son nada más y nada menos que los pictogramas, trabajar con elementos de entorno, la comunicación es completamente sexual, los refuerzos son positivos, las paletas de motivación, cuáles son las paletas de motivación, son las que tienen el dibujo realizado de sus estados de emociones, y la paleta es la paletita del helado, entonces si al estudiante le gusta la actividad que estoy realizando, pues elevo la paleta, si no me gusta también elevo la paleta, pero con la carita de que me disgusta o que me molesta lo que estoy realizando, voy a trabajar también técnicas de modificación de conducta, porque muchas veces los chicos que tengan síndrome de Down se cansan, se molestan o se frustran, entonces vamos a trabajar técnicas de modificación de conducta, de relajación también, y respeto, respeto del ritmo del aprendizaje del estudiante, muchas veces el estudiante no desea trabajar en el momento que estamos trabajando, lo respeto, lo dejo, está bien, por ahora no lo quieres hacer, pero cuando necesites y quieras hacerlo, ven a mí, búscame para poderlo realizar y para poderlo trabajar, aquí están los recursos que vamos a trabajar, y obviamente pues hoy en día pues educación en línea, debo de trabajar directamente, vamos a ingresar aquí a una, miren, yo tengo aquí muchos juegos, muchos juegos, que ustedes pueden descargar, aquí tengo juegos de palabritas, de multiplicar, de robots, bueno, que son acordes a la necesidad del estudiante que está con una competencia curricular de preparatorio, tengo cuentos, tengo coloreados, tengo actividades, incluso en esta página, estas actividades ustedes ya las pueden imprimir directamente, es súper, súper bonita, súper chévere, para, igual en los materiales pues se los va a compartir, y ustedes van a tener la parte de trabajo con ellos y sobre todo pues el recurso a manejar, miren, esto bueno, esto es un recurso que yo, me gusta trabajar mucho con los chicos, sino que yo lo puse con aprendizaje para que ustedes en algún momento pues lo puedan, lo puedan, se trabaja con el PowerPoint y pueden trabajar lo que es el, bueno, me salió otra vez el diario, y pueden trabajar una ruleta de contenidos o de conocimientos, eso es por mi parte lo que yo les puedo colaborar, en lo que tiene que ver en las planificaciones, lo que tiene que ver directamente ya con, con la manera de cómo podemos aprender, cómo podemos entender estas situaciones específicas del aprendizaje, mediante la planificación, ahora pues alguien, si alguien desea preguntar algo, y que esté dentro pues de mis competencias responder, bienvenido pues sea, muchas gracias mi querida Rutsita, realmente muy específico también el manejo de cada uno de las, de las, de los DIAC, de acuerdo a los grados, y bueno, si levantaron algunas personas la manito, entre ellos en el chat interno, bueno, felicitaban y agradecían mucho la temática, pero también estaban solicitando el material, el material mis queridos profes, se va a subir conjuntamente con el video de esta clase, en YouTube, en YouTube usted búsquenos como Ilan, asesoría y capacitación, y en cada clase usted va a tener todo el material, las presentaciones, los links de los recursos, los videos, todo, porque el, el plan es que usted pueda, acceder a los materiales y a las charlas, y en algún momento pueda replicar con su equipo, con su, con sus compañeros de la institución, y pues poder llegar a más personas con la información, así que, en cada video, en la descripción del video, usted va a encontrar un link, te descarga, usted ingresa y directamente se descarga todo. Sí, bueno, mi querida Lucita, muchísimas gracias, muy, muy, muy concreta realmente la, la, la clase, como, como siempre decimos, estas temáticas de planificación, las, son un poquito más, más complejas, y a veces hace falta también mucho tiempo para poder analizarlos más a fondo, o con mayor ejemplo. Vamos a activar el, el, vamos a activar el audio a las personas que han levantado. Ah, está solicitando, Janet Granda, que le, que le explique un poquito a Ruth sobre el asunto de lo del curso de estrategias para educación virtual, porque no ha alcanzado a escuchar también, y que le, y que le podamos explicar qué podríamos ver dentro de ese curso que vamos a iniciar la próxima semana, el día, 6 de junio, si no estoy mal, o 4 de junio, ya les vamos a enviar la información, o en Facebook también tienen, para explicarles eso y empezar a ceder la palabra. Ya, este, mi querida, Sonia, o no sé si es Pate, ya, ya me confundí con las voces, pero bueno. No, soy Pate, mi lochita, ya por fin no me llora mi computador. Bienvenida Pate, entonces, bueno, con respecto a lo que es el curso, como ustedes vieron, yo les di un poquito, un entremés dentro de las que, de lo que es pues, trabajar de manera virtual. Vamos a trabajar específicamente, por ejemplo, cómo realizar la ruleta que vieron ustedes, cómo trabajar juegos simultáneos, vamos a ver cómo trabajar documentos como blogs, para que ustedes puedan comunicarse con sus papitos, cómo realizar las clases completamente interactivas, con ciertas herramientas, con ciertas aplicaciones, que les van a ayudar a ustedes muchísimo, trabajar con Pound Tone, que son, no sé si ustedes han visto ahora pues, que están los profes de educación en la costa, hacen sus presentaciones, sus videos, sus clases, cómo hacer su propio material, que sea muy, de mucho impacto, que tenga mucho color, vamos a trabajar también con una herramienta que se llama Tamba, entonces, este es como un portafolio para ustedes de presentación, que les va a ayudar a ser muy recursivos, muy expresivos, vamos a trabajar con pictogramas, se les va a compartir links, para que puedan ustedes trabajar con sus estudiantes, de manera general, de manera general, porque si bien es cierto, yo les puedo, hay muchas herramientas tecnológicas, donde hay desde preparatorio hasta séptimo, hay otras pues que vamos a ver también en el bachillerato, pero como nuestros papitos nos ayudan muchísimo en este proceso de educación, hay herramientas que también podemos trabajar con ellos, podemos trabajar este, lo que es los blogs, que les va a enseñar a trabajar también con Classroom, durante estos cinco días pues vamos a tratar de enseñarles una gama, una gama de herramientas virtuales, que van a ayudar a que ustedes tengan como amigas, a las estrategias, no como enemigas, porque muchos compañeros dicen, no, 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 eso de las clases virtuales realmente no son para mí, cuando la parte recursiva de los materiales es muy importante en la clase, de hecho a mí me gusta trabajar mucho con las herramientas, pero esta temática específicamente no me daba para, necesitaba ser muy explícita en lo que hablaba, pues no, porque ya hablamos de documentaciones generales, pero aprender a utilizar lo que son los Quixis de manera rápida, formularios, solo enviando un link pues el niño o el estudiante ya puede ingresar, y tranquilamente tienen ustedes su prueba de diagnóstico, y eso es como el preámbulo general, estas clases van a ser muy activas, muy prácticas de cómo se realizan, para que ustedes pues los que pueden lo van practicando con la computadora, al compartir pantalla, y ir analizando y ya creando sus recursos digitales, cómo crear pues las clases completamente animadas, de eso se trata pues este curso, basado en las competencias de hoy en día del docente, no necesita pues ser un ingeniero informático, sino que son aplicaciones basadas para ustedes, directamente para lo que es la educación, ¿sí? De eso es, ese es el resumen de este curso que está muy bonito, está muy interesante para todos nosotros, y sobre todo que es de impacto para el estudiante, porque miren que nosotros pues debemos de formar parte con ellos, en el estudio. el DIAG que nos estaba presentando la capacitadora, y no sé si es que estoy equivocada o no, el DIAG que nos mostró es el actual, o hay, porque nosotros realmente dentro de la institución que yo laboro, estábamos trabajando con otro modelo de DIAG, entonces quería saber esas dos preguntas nada más, muchísimas gracias. Ya, listo, muy bien. Miren, con respecto a lo que tiene que ver las adaptaciones curriculares, nosotros de manera general se está trabajando el DIAG con grado 3 directamente, sin embargo, no hay una disposición directa de qué es lo que nosotros debemos trabajar, sin embargo, para mi manera de ver, debemos de trabajar grado 2 y grado 3, pero no hay una disposición de manera general que el Ministerio de Educación nos diga, mira, ¿sabes qué? Es esto lo que tienes que hacer. Sin embargo, sí nos dice que nosotros debemos elaborar los DIAG para poder trabajar una adaptación curricular. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una adaptación grado 1 en el DIAG? Lo único que van a cambiar los recursos en adaptación grado 2, voy a cambiar todo lo que es metodología, todo lo que es evaluación, en el grado 3, sí realmente llenaría todo lo que tiene que ver con el DIAG, pero recuerden que el DIAG no solamente forma parte de la competencia curricular, en el DIAG yo ya tengo este diagnóstico psicopedagógico, en el DIAG yo tengo la parte de las áreas asignaturas que el estudiante está llevando en progreso o quizás en retroceso, entonces ya depende muchísimo de las instituciones educativas como lo deseen manejar, pero el Ministerio de Educación directamente no nos limita, y nos dice mira sabes que solamente en grado 3 es lo que tú puedes realizar lo que es el DIAG. Con respecto al rayado, yo me imagino que ustedes deben de estar trabajando con el otro que es azulito, ya le voy a compartir, el mismo que usted asumo que está trabajando es igual, lo que está cambiado es solamente de dónde lo sé qué, que es la guía, y ustedes lo encuentran directamente pues en la página, en la página de los recursos de educación. Sí, justamente internamente nos dice que ese es el que está dentro de la guía del Ministerio de Educación, pero que también hay otro formato que los docentes también pueden utilizar. Ya les voy a compartir para que no se me confundan y digan oh wow, o sea cambiaron el documento, no, ya les compartí la imagen, esta es la guía que actualmente está trabajando el Ministerio de Educación, aquí ustedes pueden encontrar muchísimas cosas, las recomendaciones de las adaptaciones, incluso hay elaborar directamente el DIAG, cómo elaborar las adaptaciones curriculares y las recomendaciones, y aquí son las imágenes, pero el DIAG básicamente los puntos son los mismos, está en la guía didáctica, miren está, aquí ustedes encuentran, aquí está todo, aquí está el DIAG, ya, en la página 58 de la guía, aquí está el documento individual de adaptación curricular, miren aquí viene todo, absolutamente todo, lo que yo les compartí, de manera pues general, bueno esto ya es el plan curricular, de las destrezas, el plan de seguimiento que hay que trabajar, un plan de acompañamiento, pero bueno esto es una actividad de la guía, la parte de cómo yo, qué es lo que yo tengo que tener para llegar al DIAG, llenada esta ficha para yo ya tener una iniciativa, de qué es lo que el estudiante realiza, no realiza dentro de las clases, aquí está lo que es el test de estilo de aprendizaje, por qué lo realizo, o por qué lo hago, el otro que la compañera nos menciona, es el del 2017, que ya se los voy a presentar, ahora, bueno esta es mi, la institución donde yo, yo laboro, esta es la parte del, del DS, aquí yo tengo mi, mi DIAG, de todos los chicos, por ejemplo, de la, de la matutina, son todos los estudiantes que yo tengo dentro de, por ejemplo, voy, voy a abrir este DIAG, y asumo que este es el, el DIAG que habla la compañera, yo tengo todos estos documentos en línea, ¿para qué? para poder elaborarlos, en conjunto con todos los, los docentes, miren, me imagino que este ha de ser el, el DIAG, aquí está en la metodología, porque este estudiante es grado 2, lo que yo voy a realizar, perdón, grado 3, así estudiante, entonces aquí están, lo mismo que hablaba hace un momento, la creación curricular, grado 3, qué puede hacer, y cómo lo hace, me imagino que este, este es el rayado, ahí viene lo que, nos preguntaba la compañera, miren, aquí está, completamente lleno, los datos del desarrollo, la necnesis que ha hecho, la parte del DS, qué puede hacer, cómo lo hace, este estudiante está en sexto, como ustedes pueden observar, pero la competencia curricular es de cuarto, entonces, las profesoras de este año lectivo, tienen que trabajar con cuarto año de educación básica, aquí está la metodología, aquí está el recurso, los criterios que voy a evaluar, miren, entonces me imagino que este ha de ser, este es el del 2017, y que la mayoría, pues de los, de los compañeros, están trabajando, por, por mi parte, sería esa la, la acotación que la, la compañera dio, no sé si es que alguien, alguien más, pues, desea compartir algo, o decir, este, algo con, con respecto a, a esta situación, de los, por ejemplo, en una adaptación curricular, para que usted, les voy a compartir algo, es muy contextual, la planificación, las planificaciones semanales, nosotros que vamos a iniciar a la primera semana, ¿no? este es el ejemplo, para la planificación, que se dio a estos docentes, de esta unidad, miren, ¿de dónde, de dónde, dónde está este, este rayado de planificación? Bueno, nosotros lo manejamos muy contextualmente, y aquí viene lo que nosotros hablábamos, pues no, trabaja con actividad, evaluación, los recursos, y el portafolio, si, si lo va a manejar en el portafolio, sí o no, esto es todo, lo que va a trabajar, en la primera semana, este docente, de tercer año, de educación básica, absolutamente todo, y en la parte final, tiene la adaptación curricular, este docente, trabaja con tres estudiantes, con necesidades educativas especiales, que tiene multidiscapacidad, la primera, la segunda discapacidad intelectual leve, y la tercera, discapacidad física, aquí están los grados, ahora, entonces, bueno, aquí está el objetivo, que ustedes bien saben, pues que ahora sale de la parte del, del plan COVID, y qué pasa con este estudiante, aquí la planificación, es para el grado 3, la que está aquí abajo, bajo la competencia del niño, el día lunes, lo va a trabajar igual, porque no va a realizar, ninguna modificación, pero sin embargo, el día martes, la actividad, ya la va a cambiar, qué es lo que cambió, esta docente, aquí habla, llegaba hasta el número 100, aquí con el estudiante, va a llegar solo, hasta el número 20, y lo cuenta hasta el número 20, miren, entonces aquí ya tiene la adaptación, vuelvo y repito, son, es una planificación muy contextual, y aquí el miércoles también lo maneja igual, por eso tiene el código de igual, y el jueves, tiene el objetivo, y también lo cambia, porque aquí ya le pide que lea, el padre de familia, el representante leerá, y explicará las órdenes de la niña, de manera pausada, dice, lo escribo en una hoja, la respuesta, si la niña no puede escribir la palabra, puede realizar una copia de las mismas, bueno, ahí ya termina la planificación, y acá, como tengo dos estudiantes con grado 2, aquí está el recurso que yo voy a trabajar, en el libro, miren, está grado 2, y aquí también está lo que yo voy a manejar, en grado 3, que es con la experiencia de aprendizaje de la semana, número 1, entonces, este, es un, es un ejemplo que les puedo presentar, de un, de trabajos vivenciales, de instituciones específicas, y que han sido, pues, elaborados, y aprobados por las, autoridades pertinentes, y de hecho, pues, de la, de la autoridad como es, este, la UDAI, pues, tienen conocimiento de este, de este rayado, y demás, y no sé si es que alguien más vaya a hacer alguna otra preguntita, sí, buenas tardes, sí, con mucho gusto, muchas gracias por la información, que nos han facilitado esta tarde, muy interesante, muy práctica, y nos va a servir de mucho, tengo una inquietud, nada más, en relación a una pequeña que tenemos, de discapacidad, grado 3, la niña, fue diagnosticada en la UDAI, con una discapacidad intelectual, grave, se le volvió a realizar una evaluación, porque no estaban seguras, y realmente salió, que sí tiene dificultad, más que moderada, ¿no? O sea, prácticamente grave. Ahora, el problema es que la niña, tiene sus padres, hacen, tienen, están en vulnerabilidad, nosotros hemos ya informado a la junta, todo eso, pero realmente, a la docente, y al DS, se nos dificulta trabajar con la, con la pequeña, porque, realmente, los papitos, son bastante negligentes, ¿no? Bastante, como están dentro del alcoholismo también, entonces, ahí, ¿de qué manera, le podríamos, seguir ayudando, al menos en esta situación, en la que estamos pasando? Bueno, si bien es cierto, el caso aquí, se complica un poco más, porque directamente, según la adaptación curricular, que es grado 3, pues, necesitaríamos, la ayuda corresponsal del padre, sin embargo, pues, ya tenemos que ponerle una X, no, no, no tenemos la ayuda, ¿qué es lo que les puedo simplificar a ustedes? En primer lugar, debemos de trabajar muchísimo, en la parte de la autonomía, que el estudiante aprenda a defenderse, que el estudiante aprenda, a comunicarse, ya que ella vive en un estado, en un, en patrones específicos de familia, que no son buenos para ella, de hecho, pueden causar hasta, todo lo que tiene que ver en conductas disruptivas, y obviamente, el proceso está bien, pues, ya está dentro de la junta cantonal, sabemos que hay una negligencia familiar, y recae más la, el peso de la responsabilidad, sabiendo que está, tiene, pues, este, una, discapacidad, ahora, la sugerencia es, no enviar, eh, tareas directamente a casa, cuando sea, de manera presencial, ahora que es online, pues, ver la forma, de manera, de que el estudiante se pueda, eh, comunicar, con, con ustedes, mediante algún medio, eh, digital, para que puedan, compartir, y darle mucho, mucho afecto, mucho amor, mucho cariño, a, a la, a la estudiante, de esta forma, de esta manera, porque, no podemos negarle, el derecho, lamentablemente, de la educación, si no tiene el recurso, si no tiene el medio, ver la forma, de cómo poderla llamar, de cómo poder, por lo menos, escuchar su voz, de preguntarle, cómo estás, cómo, cómo te sientes, eh, cómo vas, sin necesidad, de llegar, pues, a un interrogatorio, porque, como bien ustedes lo saben, me parece que, eh, la compañera es del DS, pues, el DS no tiene, no tiene ese permiso, para hacer un interrogatorio, y deducir alguna situación específica, de, de la, de la familia, sino, más bien, este, siempre cuidar, y velar, por el bienestar, de, de los estudiantes, el proceso está muy bien llevado, o sea, están dentro de la junta, ustedes están cumpliendo con la adaptación, pues, de hecho, han hecho otra valoración, por parte de UDAI, pues, porque nos manifiesta que, salía, pues, eh, la discapacidad intelectual, obviamente, eh, grave, y ahora, pues, sale, a pesar de que está dentro de, sigue siendo, pues, significativa, para el área del aprendizaje, entonces, este, ahí es cuando a nosotros, como docentes, a veces se nos apotan los recursos, pero, sin embargo, no podemos, de dejar el lado humano, que nosotros, eh, como docentes, siempre nos manejamos, y nos caracterizamos, para poder ayudar, y salvaguardar, la integridad, de este estudiante, estar siempre pendientes, qué es lo que está ocurriendo, eh, pues, ahora, obviamente, estamos en un tiempo de confinamiento, donde no podemos salir, pero, eh, tratar de, de llevar una comunicación, así sea, con un vecino, que nos pueda ayudar, con información, de que si la niña está bien, de que, así sea, una vez por semana, yo puedo conversar, puedo contactarme, puedo verificar, que la situación está marchando, eh, de manera correcta, recuerden que, lamentablemente, ahora, pues, eh, la parte pedagógica, con el estudiante, que está en vulnerabilidad, con un estudiante, que está en discapacidad, y, también, pues, con un, un, padres que no son negligentes, pues, eh, forma, forma parte, eh, y principal, la, el área emocional, de lograr que ese estudiante pueda, eh, mantener su confianza, su autoconcepto, su autoestima, de manera correcta, eh, y lo mejor llevadero, para que, en su momento, sienta que la docente, o el docente, forma parte de su seguridad, y de su, su círculo, de su círculo social, de protección, entonces, miren, qué importante, nosotros, como docentes, o como DESE, o como institución educativa, nos volvemos, eh, un eje principal, y de cuidado, un vector, rector, de, de, de protección, a un, a un estudiante, que está completamente, eh, y, y dejado, eh, a la sociedad, y a lo que pueda, eh, ocurrir, ya se nos sale de, de nuestras manos, porque el proceso está muy bien, muy bien realizado, eh, mi Sonia, no sé si algo más, o, eh, nos dicen, si es que, un niño, o sea, cómo podemos tener más ayuda, cuando no, lo, cuando no pueden ser, eh, soportados, o, o apoyados por la UDAI, entonces, qué se puede hacer, dónde se puede encontrar ayuda, y también, eh, comentaban, se hacen las adaptaciones curriculares, cuando ya, cuando haya sido ya evaluado por la UDAI. Ya, las adaptaciones curriculares, mediante, mientras haya una presunción, ¿verdad? Yo debo de realizar la adaptación curricular, porque recuerden que muchos de ustedes han realizado adaptaciones curriculares de, de manera, eh, muy instintiva, que cuando llegamos a plasmarlas, decimos, bueno, chúticas, yo sí hacía esto con los estudiantes, pero no lo tenía plasmado en mi adaptación curricular, y de hecho, cuando ya empiezan a investigar, y a darse cuenta, empaparse más de, de cómo puedo trabajar con una discapacidad intelectual, se me ocurre en el momento, este, se dan cuenta que muchas veces se nos pasó por la cabeza, realizar, eh, esa recomendación, o aplicar esa metodología, pero, el simple hecho de creer que el estudiante no tenía ninguna necesidad, nos hacía detener y trabajar de la misma forma, que trabajábamos con todos los estudiantes, entonces, desde que ya tenemos una presención, presunción, perdón, ya debemos adaptarnos, ya debemos estar dentro del paradigma del cambio, con ese estudiante, así no llegue, eh, aún el diagnóstico, porque ya al tener una presunción, significa que, significa que yo ya voy a elaborar un informe, significa que yo ya voy a, ya voy a dar el informe al DS, y el DS ya me va a permitir ayudar, si bien es cierto, pues el DS no tiene, eh, la autorización, de hacer un diagnóstico, sin embargo, en las ciudades grandes, pues, ustedes, según la presunción que mantengan, si hay fundaciones de colaboración, de ayuda, para lograr un test, o una, una batería, que den un diagnóstico, importante, o necesario, depende mucho también de la, de la ayuda que los padres, pues, nos brinden, en ese sentido, y de ahí vuelve, así como cuando nosotros, en una institución fiscal, no tenemos un, un recurso, recurrimos a la autogestión, aquí, aquí recurrimos a la, a la ayuda, a la sensibilización, y a la, a la manera de que yo quiera ayudar a ese estudiante, pues bien, si no tiene un diagnóstico, pero yo sí puedo asesorar a la madre, dentro de la página del Ministerio de Educación, hay un listado, de fundaciones específicas, que ayudan y colaboran, un lindo fin de semana, mis queridos profes, ¡Gracias!